¡Suscríbete al canal! No terminan de aceptar del todo sus preferencias sexuales. Y yo le digo, no mamá, esto es como un estilo de vida, es mi vida. ¿Y la familia de Enrique? Bueno, ahí sí está un poco más difícil. La familia de Enrique, por lo menos por nuestra boca, no se habla del tema. Yo respeto mucho eso. Cada uno tenemos nuestros tiempos y cada uno decide si salir o no salir del clóset con tu familia. Supongo que su familia sabe quién soy yo, pero ese tema no se toca en la casa. Sin embargo, y ante los prejuicios, incluso de los suyos, Mauricio y su novio Enrique, se han encargado a través de sus redes sociales de intentar que la gente mire las relaciones homosexuales cada vez con mayor naturalidad. Me encanta decirle al mundo entero que las relaciones entre dos personas del mismo sexo no va más allá que amor. Y yo quiero hacerlo público para eso, para que vean que somos dos personas normales, dos personas que nos amamos, que nos respetamos muchísimo, y que la única diferencia es que somos dos hombres en lugar de un hombre y una mujer, y lo demás es igualito. En otra entrega, Mauricio nos comparte si entre sus planes está también el de formar una familia. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Nos esperamos!